Buenas tardes. Primero, gracias por la invitación. Voy a desarrollar mi exposición en tres momentos fundamentales. Primero, ¿en qué situación estamos? Frente al cambio que se está dando. Segundo, ¿cuál es el reto que tenemos? Y tercero, voy a hacer algunas críticas a la niñez. Entonces, voy a partir de declarar tácitamente que yo soy un elemento activo a favor de la cuarta transformación. Tengo un convencimiento profundo y argumentado de que lo mejor que le ha pasado a México en los últimos 30 años es este gobierno que tenemos hoy. Un gobierno, además que es variopinto, no es de izquierda. Lo primero que tiene que hacer de izquierda es darse cuenta de dónde está parado para saber cómo jalonea la historia. Esto no es un gobierno de izquierda, es un gobierno centro-izquierda. Andrés Manuel nunca dijo que estaba construyendo el socialismo. Nunca se declaró anticapitalista. Eso no lo vamos a encontrar en Andrés Manuel López Obrador. Él se declaró anticorrupción y tiene una tendencia al nacionalismo sin llegar a competir con Lázaro Cárdenas. Porque Andrés está diciendo que va a respetar los convenios que ya se hicieron. Y a Cárdenas, como sabemos, le valieron mal los convenios y nacionalizó el petróleo. Un petróleo que ya estaba en la Constitución del 17, dicho que era nuestro, pero que nadie se había atrevido a enfrentarse a los gringos y decir, dame, eso me desperté. Hubo que esperar a Cárdenas aprobada la Constitución para que Cárdenas nacionalizara el petróleo. No vamos a ver a Andrés Manuel enfrentándose a los grandes poderes económicos. Y eso a mí me parece correcto. Me parece una estrategia correcta en el mundo de hoy. No me parece correcto que se vaya de frente al toro para que no pase como Venezuela, como está pasando a Cuba. Estamos pasando severas crisis económicas a partir de que el imperialismo ya está de frente y entra contra nosotros. Yo vaticino un otronazo fundamental en el imperialismo norteamericano de esta cuarta Té, porque cuando se construía esa refinería y se empieza a retirar petróleo, ¿qué intereses se van a afectar? No, no se los viven. ¿Qué país compra petróleo y vende gasolina aquí? Y alguien piensa que van a sonreír y a felicitarnos porque ya tenemos una refinería. ¿Alguien cree que nos van a felicitar porque estamos estimulando el desarrollo del campo y ya no le vamos a comprar manzana? ¿Y ya no le vamos a comprar maíz? ¿Alguien cree que están felices porque nosotros estemos haciendo lo posible por salir de la pobreza? Si alguien se cree ese cuento, ¿por qué no conoce la historia de este continente? ¿O no? Porque en este continente cada vez que un presidente quiso hacer más... Miren, la décima parte de lo que quiere hacer este hombre, lo ha aniquilado. Lo ha aniquilado. Eso es lo primero que hay que entender. Nosotros no estamos ni en la derrota, ni en la retaguardia, ni en lo oscurito. Estamos en la victoria. Aunque la 22 no quiera declarar posturas políticas, si ella quiere una educación emancipadora, eso es una declaración política. Con leerse tenuamente a Freire, uno comprende que una educación emancipadora corresponde a una clase obrera consciente de que quiere destruir la capital. Punta. Esto es así. Si usted quiere hacer un proyecto educativo emancipador y descolonizador, usted en palabras más lejanas se está posicionando frente al imperialismo hegemónico que nos roba precisamente la capacidad de descolonizarnos culturalmente. Una parte de ustedes traen el cuello colgado en la cruz. Y me imagino que le rezan a ese Dios español con la misma lógica hegemónica de Roma. Porque no creo que tengan el concepto de... quizás me equivoque, pero de Dios que tenía Walter Benjamin, ¿no? que decía, el Mesías es la masa proletaria. Fíjense qué concepto de Dios es más interesante. El Mesías es la masa proletaria. No es un Mesías el que nos va a venir a liberar. Y estoy hablando de un judío, Walter Benjamin, y él decía, el Mesías, en las tesis sobre la historia, somos nosotros. Y de esas tesis sobre la historia nace la teología de la liberación. Que ya no discute si Dios existe, sino que discute dónde está. Y Dios está en la teología de la liberación, no sólo con los pobres, está en la rebeldía y en la lucha junto a los pobres. Dios está con un fusil disparándole al capitalismo. Esa es la lógica fundamental de la teología de la liberación y por eso los excomulgan. Por eso Juan Pablo hizo toda aquella excomulgación de los curas de la teología de la liberación. Nosotros estamos en la victoria. Y la 22, que está formada por maestros de clase media-baja, pues también estamos en la victoria porque a nosotros nos va a beneficiar todo. Todas estas becas para los muchachos, todo esto va a tener un beneficio concreto y directo al pueblo oprimido. Quiero dejar claro eso y lo otro que quiero dejar claro es yo coincido con todo lo que dijo él y ahorita voy a aclarar lo que significa neoliberalismo en el plano educativo. Pero en el plano concreto de la política mexicana este gobierno no es neoliberal. Voy a dar cinco elementos para que ustedes discutan con cualquiera diga de su cara esto no es un gobierno neoliberal. En la praxis política. Porque por supuesto hereda instituciones neoliberales que no fallecen de la noche a la mañana. Nosotros pasamos del priismo a morena y todas las instituciones del país siguen dirigidas por los mismos burócratas priistas y por supuesto hay toda una inercia histórica que nos va a mantener cometiendo pecados priistas muchos años hasta que esto pueda purgarse si no es que en seis años regresamos otra vez con el dinosaurio porque el poder de la televisión no podemos desconocerlo. Ya mismo lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Ecuador, pueblos equivocados al final votan otra vez por los mismos asesinos de ley. ¿En qué me vaso para decir que el gobierno de AMLO en la praxis política y económica no es neoliberal? Primero, todos los gobiernos neoliberales, todos los gobiernos no son neoliberales y a partir de la descripción de neoliberalismo lo primero que hacen es recortar el gasto público y este gobierno ha recortado el gasto del gobierno de la máquina burocrática. Cuando él dice autoridad republicana no es autoridad para el pueblo, autoridad para el pueblo es autoridad para los burócratas que se robaban el dinero. Segundo elemento, este gobierno le ha abierto el gasto educativo creando universidad y dando becas para que los muchachos se pongan a estudiar. Ningún gobierno neoliberales había algo así. Ni el Fondo Monetario Internacional lo aprobaría ni el Feminano porque para ellos eso es dinero tirado a la basura. Esa es la lógica del neoliberalismo. Este gobierno se está ocupando además de la medicina, hospitales y eso para el neoliberalismo es un dinero tirado a la basura. Entonces yo veo a este hombre caminando en dirección contraria al neoliberalismo económico. Lo que evidentemente todos estos programas económicos no se mueven solidariamente con la ley educativa porque ya dije que es un gobierno de centro izquierda y la derecha está haciendo presiones importantes para que la reforma educativa no sea transformada porque si se transforma la educación en este país estamos condicionando la victoria a largo plazo. Ustedes tienen que entender eso. Si la izquierda logra poner en la constitución en la reforma educativa lo que nosotros aspiramos la derecha comprendería inmediatamente que se lo llevó quien ustedes sabe. ¿Por qué? Porque el que maneja la educación maneja la conciencia organizada del pueblo escolarizada y puede garantizar que algo que ellos esperan que dure 6 años dure 30. Entonces ellos van a hacer todo para que no aparezca la palabra descolonización como no aparece ahorita yo voy a poner el ejemplo y para que aparezcan términos que como dijo aquí el maestro Pérez Monte siguen abriendo la puerta a posturas neoliberales e instrumentales porque y a eso hay que sumarle como él acaba de decir las limitaciones que tienen nuestros propios diputados de nosotros mismos hay maestros que todavía no se leen en la vida secundaria imagínense los diputados hay diputados que están ahí discutiendo educación y nunca se leyeron a Freire entonces la 22 no puede aspirar que cuando discute con un diputado él esté entendiendo lo que nosotros estamos diciendo la 22 lleva años leyendo a Freire leyendo filosofía de la liberación leyendo a Dussel leyendo a Maclar construyendo proyectos emancipadores cuando se sienta a discutir con alguien que no tiene esa historia y que en su vida y además ingeniero un médico imagínate tú ese hombre lo que escucha ¿qué será? porque tú dices Freire el que nunca leyó a Freire ¿qué se imagina? y cuando yo digo emancipación ¿qué se imaginará él? y yo estoy diciendo y él dirá no sé por qué chingan tanto si ya pusimos excelencia y con eso se garantiza todo porque él tiene esa visión porque él no está listo para entender entonces yo lo que estoy diciendo es que estamos en la victoria pero estamos en la victoria y una victoria que no es segura y eso es importante que la izquierda lo sepa la victoria nunca es para siempre ya tenemos ahí la Unión Soviética después de 60 años colapsó la victoria nunca es para siempre y Cuba puede colapsar y China puede colapsar la victoria hay que garantizarla todos los días todo el tiempo hay que estar luchando por la victoria es permanente la lucha y el plano fundamental o uno de los planos fundamentales de la lucha es el plano cultural el plano educativo ahí estamos todos nosotros metidos como dice Düssel Düssel nos había dicho ya hay que aprender a ver la revolución en tres planos primero la revolución en el plano nacionalista en el plano de la justicia social que va a rescatar los recursos eso estamos tratando pero aclaro estamos tratando de rescatar los recursos de manera educada yo no había visto esto nunca bájenle el precio del petróleo compañeros no sean malos o entiendan hay que bajarse y sigue sin bajarlo es una manera diferente yo no había visto porque imagínense ustedes Fidel Castro con eso al tercero dice ¿sabe qué? mira le voy a nacionalizar todo el año y se acabó yo dije que no bajan y si llega a ser Chávez vale dije que lo bajaran a tal precio no lo bajan nacionalizanle la gasolina se acabó pues están lucrando con la necesidad del pueblo sería más fácil pero nos crearían tal vez severas profundas y drásticas dificultades internas y externas y les daríamos a enemigos internos capacidad hegemónica sobre un pueblo que tal vez no tiene la cultura para entender lo que está pasando y van a decir pues este tipo es un dictador porque eso fue a pasar hasta los que votaron por él pueden dejar la esperanza si nos ponemos a jugar a hacer las cosas como nos den la gana cuando nos den la gana yo le dije a mucha gente él no se puede parar en la asamblea y decir a ver la ley se acabó no puede eso lo tenemos que ganar nosotros en la lucha y en momentos decisivos la 22 no se movilizó o se movilizó tibiamente eso también hay que reconocerlo entonces dije no estamos frente a un gobierno política y económicamente neoliberal el otro elemento drástico que yo uso para demostrar que no es neoliberal es la postura de México con respecto a Cuba Venezuela y Estados Unidos todos los gobiernos neoliberales de este continente están alineados detrás de las órdenes de Bush para derrocar a Maduro y derrocar a Cuba y derrocar a Nicaragua y este hombre continuamente está diciendo nosotros respetamos el derecho de Venezuela a organizar su vida respetamos el derecho de Cuba acaba de condenar el bloqueo a Cuba en la ONU ve a ver si Macri lo hizo pregúntate si Bolsonaro lo hizo pregúntate si los gobiernos neoliberales se pararon en la ONU a condenar el bloqueo explícitamente hombre el gobierno de este país yo puse en el Facebook Dios mío yo amo este país en medio de las terribles problemáticas que está enfrentando y se atreve a pararse en la ONU a decir estamos en contra del bloqueo a Cuba eso posiciona al gobierno frente a los intereses más importantes de los Estados Unidos entonces yo de punto de vista digamos continental veo a la cuarta transformación como un gobierno aliado de hecho es una victoria fundamental después que veníamos recibiendo varias derrotas en el contexto de Latinoamérica esperemos que esto se revierta al parecer Argentina se está encauzando porque se sabía que si México se iba con AMLO esto puede ser un efecto dominó Argentina ya estamos viendo lo que está ocurriendo Brasil etc eso no significa que no seamos críticos ahora voy a ir a punto tenemos que aprender a criticar desde las trincheras y a reconocer dos tipos de crítica la crítica del enemigo y la crítica del aliado y del camarada la crítica del enemigo y al enemigo lo había dicho es ácida viene a denostar a destruir a aniquilar la esperanza de la gente en el cambio la crítica del aliado y del camarada no es ácida es un ungüento es una medicina critica desde la postura ideológica de que estoy contigo y esto hay que mejorarlo critica proponiendo soluciones critica tomando partido histórico en la construcción de lo nuevo que se quiere tener por tanto coincido con el camarada Pérez Montes cuando él dice tenemos que proponer no se vale ahora criticar sin proponer porque criticar sin proponer sería caer en el inactivismo histórico decir esto no me gusta a ver propongan algo que me guste con lo cual yo me aíslo del proceso histórico no tomo partido no hago nada no me gustó esto palo, 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 palo no propongo nada siempre palo siempre palo entonces no participo de la historia no tomo partido no me comprometo no critico desde la trinchera o sea estoy criticando desde la grada pero no me lanzo ahí a ver cómo anda el toro porque me imagino que todo el mundo se da cuenta en México que hoy en día esta cuarta transformación está en el ruedo con el toro y ha heredado una cantidad de problemas que ni nos imaginamos o sea el huachicoleo la corrupción eso es lo mínimo imagínense la cantidad de problemas que están enterrados y se van a empezar a desenterrar poco a poco y a descubrir de altos funcionarios comprometidos en cosas aberrantes hay que prepararse para todo lo que viene entonces creo que esto es importante o sea sentirnos en la victoria y comprometidos con una propuesta como dice Walter Benjamin lo dice Walter Benjamin en las tesis sobre la historia la redención no solo es el conocimiento de las injusticias pasadas la redención vendrá con la toma de partido o sea si leemos bien y lo estoy diciendo desde mi postura laica yo soy laico pero me queda claro que hay mucha identidad entre las tesis de la historia de Walter Benjamin y el marxismo porque Marx también dice el proletariado salvará al proletariado bueno traducido a este espacio el maestro salvará al maestro nuestras propuestas aniquilarán a la propuesta de la derecha nuestras múltiples propuestas hasta aquí mi primera parte la segunda parte la el modelo educativo que hoy nos propone la cuarta educación no tiene una filosofía educativa detrás como la tenía la de Cárdenas que buscaba la educación socialista aquí no se ha declarado nada se usa el eufemismo y no se toma partido ideológico sigue siendo una educación para los humildes y para los explotados y para los hijos de los millonarios y todos sabemos que no es posible una educación sin ideología como dice el Frey y cuando yo hablo de calidad educativa esto hablo de calidad para el hijo de Carlos y para el hijo mío y ya eso para mí es sospechoso porque el hijo mío necesita una conciencia que el hijo de Carlos Berlín no necesita porque el hijo de Carlos Berlín no compite nació en la meta el mío si tiene que competir entonces me doy cuenta que una educación que busque la emancipación sus contenidos sus métodos y sus objetivos no pueden ser no pueden coincidir con los métodos los contenidos y los objetivos de una educación que se oferta en la Salle o en la Náhuatl o en esas universidades que sabemos que su misión es lucrar con la educación y no formar un ciudadano emancipado entonces ahí hay muchos espacios en los que nosotros tenemos que descubrir las fallas de la propuesta educativa yo hice un estudio de la propuesta educativa así con mi amigo muy rápido porque me lo solicitaron desde el congreso me dijeron mañana presenta informe Montezuma y queremos ver qué se le va a decir léetela y yo me senté y fui escribiendo señalamientos 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 lo mandé y bueno ahí tienen muchas cosas para que ustedes llenen tres cuartillas de señalamientos puntuales antes de empezar yo quiero dejar claro que yo sí soy adepto apoyo el concepto de excelencia educativa y les voy a dar los argumentos históricos para que ustedes se pongan a estudiar Antonio Branch el filósofo marxista más citado del siglo XX nadie va a discutirse que era marxista en uno de los cuadernos de la cárcel oigan qué interesante lo que voy a explicar explica hablando del terrorismo este sistema de producción gringo de producir mercancía 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 y él dice la excelencia no se le puede aplicar a la mercancía no puede haber mercancía de excelencia porque la excelencia es aplicar mucho trabajo a poco producto para que se entienda bien un cuadro de Diego Rivera aspira a la excelencia la excelencia caracteriza a una obra que es única explica Gramsci los cuadros de todo ello son excelentes pero no va a haber dos cuadros de todo ello idéntico es único hay una excelencia cada ser humano también es único entonces Gramsci dice cuando se pasa a la producción de mercancía en serie se aniquila la excelencia porque todos son productos idénticos cuando se pasa a la cantidad se renuncia a la excelencia para ir a la uniformidad para ir a un proceso de producción uniforme de mercantías de mercantías lo más lo más idéntica posible unas a otras lo que pasa que el capitalismo nos robó a nosotros el concepto de excelencia y se lo aplica a una mercancía e históricamente después del taylorismo se empezó a usar el término excelencia para referirse a mercancía cuando yo el marxismo había dicho ya que no se aplicaba a un producto seriado este término que la excelencia solo se aplica a lo único a lo irrepetible y yo me he puesto a estudiar esto porque evidentemente en la constitución cubana y la educación cubana es una educación de excelencia y yo sé pero como yo logro entender que una revolución socialista como la cubana busque una educación de excelencia y encontré todos estos elementos y entonces entendí excelencia significa que cada niño desarrolla al máximo sus propias potencialidades o sea aquel lema de la educación tolteca un corazón propio un rostro verdadero un niño con un rostro verdadero y un corazón propio significa que cada niño es diferente en el proceso del desarrollo de su potencialidad a mi me queda claro que Montezuma no está entendiendo el concepto de excelencia como yo lo estoy explicando aquí no nos confundamos a mi me queda claro que la crítica que le estamos haciendo al concepto de excelencia en esta forma es correcta no me mal interpreto porque ellos no tienen ni idea de lo que yo estoy diciendo cuando ellos usan la palabra excelencia la están usando en el sentido taylorista niños que salen producidos en serie va va como salen los maestrantes en las universidades privadas unos tras de otros y un y un cincuenta sesenta maestrantes miles de maestrantes y la escuela no cambia no se transforma no se transforma en la educación porque esos maestrantes no tienen un impacto en la educación o sea me queda claro que la crítica que le estamos haciendo al concepto de excelencia en esta reforma es una crítica correcta pero tenemos que rescatarlo para nosotros desde la tradición marxista este es un elemento fundamental que yo fue de las primeras cosas que puse aquí dice porque yo tengo aquí la ley la mandaron empecé a revisarla pregunto de los que estamos acá quienes ya la leyeron quienes ya leyeron este documento el de la ley la ley secundaria entonces anótense por ahí lo primero que hay que hacer hoy saliendo aquí es sentarse a los otros porque no podemos pelearnos con la construcción de un nuevo país desde la inocencia teórica o la ignorancia hay que leerlo todo esto tiene que ver es tedioso es aburrido pero hay que leerlo porque si no lo vamos a saber de que se está hablando cuando hablamos de esta reforma voy a poner algunos ejemplos oiga artículo 5 del ejercicio del derecho a la educación quiero que bueno voy a explicar ahora la postura racionalista instrumental que el maestro estaba criticando dice toda persona tiene derecho a la educación el cual es un medio para adquirir actualizar completar y ampliar sus conocimientos capacidades habilidades y actitudes el ser humano tiene dimensiones una de las dimensiones del ser humano es la dimensión racional en la dimensión racional están los conocimientos las habilidades las capacidades pero tenemos una dimensión por ejemplo corporal sexual comunicativa ética estética que se expulsan cuando yo defino la educación como el derecho a adquirir conocimientos habilidades yo le mandé le escribí a los compañeros debería decir toda persona tiene derecho a la educación el cual es un medio para adquirir actualizar completar y ampliar sus conocimientos capacidades habilidades y actitudes en específico y su cultura y humanismo en general porque una ley de educación tiene que decir la educación es un medio para que el hombre se vuelva culto digno para que desarrolle la identidad a su cultura pero descubro el racionalismo porque vuelven otra vez a proponerme una educación en el sentido este instrumental del aprendizaje y cuando vas al modelo educativo y lees los 14 principios pedagógicos del modelo educativo 2011 del 2018 2019 en casi todo hablan del aprendizaje ya voy a dar otro elemento para que se entienda lo que voy a criticar a partir de ahora cuando yo digo estimular aprendizaje ¿qué estoy diciendo? pedagógicamente nada porque ese aprendizaje puede ser constructivista conductista cognitivista no crítico profe ¿cuál es la diferencia? simple por ahí hay un dicho que dice a un niño no le dejes un pescado enséñalo a pescar ¿correcto o falso? ¿qué piensan ustedes? correcto esa es la idea instrumental del sistema eso es incorrecto profe ¿por qué? voy si le doy un pescado estoy en el conductismo como está el pescado trágatelo y evalúo si te lo tragaste bien y te dio 8 ríos tienes 10 conductismo el pelo síguenos mañana te pregunto ¿qué tal el pescado? bueno conductismo si lo pongo frente a un problema le digo aquí hay varios elementos con esos elementos construye una caña de pescar y busca el mejor lugar del río para pescar ¿sí? estoy en el constructivismo el niño construye la caña construye el proyecto y se va al río ¿ya? si le pongo 4 problemas y le digo descubren estos problemas cuál es el mejor método para lograr pescar mayor cantidad de peces estoy en lo que sería el cognitivismo el niño resolviendo problemas llega pero ahora me detengo y digo si todos los niños aprenden a pescar y se van al río se acaban los peces y el chiste es que ya se acabó más del 95% de todas las especies de agua dulce ya se acabaron esto se pasa al aprendizaje crítico ¿qué es aprendizaje crítico? ni le doy un pez ni le enseño a pescar lo enseño a cultivar peces significa aliméntate sin poder en peligro ni al medio ambiente ni la alimentación de los que vienen después cuando yo digo ni le doy el pez ni le enseño a pescar lo enseño a cultivar peces estoy adoptando una posición filosófica ideológica pedagógica y didáctica porque enseñando a cultivar peces cambia los contenidos los métodos y los objetivos de forma drástica con respecto a las otras posturas anteriores bien en esta reforma ustedes van a leer que los niños lo quieren enseñar a pescar peces a todos y no a cultivar peces por eso coincido cuando dice esta es la misma reforma instrumental de antes pero con otros términos pero el niño va a pescar peces no los va a cultivar porque para aquí para que aquí dijera que el niño va a cultivar peces tendrían que aparecer términos como descolonización conciencia histórica comunalidad que lo aniquilaron y lo quitaron de todas partes no responsabilidad medioambiental son elementos que no aparecen están ocultos voy a poner otros ejemplos dice artículo 7 escuchen corresponde al estado la rectoría de la educación y la impartirá por este además de obligatoria será dice aquí la educación será y lo primero que dice es universal al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual por lo que extenderá sus beneficios sin discriminación alguna y tenderá especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales yo puse aquí le puse aquí a los compañeros debería incluir universal y puse porque admite reconoce y se despliega en un universo cultural único e identitario y le escribí a los compañeros lo universal para Oaxaca no es lo homólogo es lo diferente que la educación sea universal no debe seguir significando que es para todos universal debe significar pluriverso reconocimiento de las culturas y luego le agregué por ende asume como criterio de referencia fundamental la cultura de partida de los estudiantes eso no lo dice la ley en ninguna parte eso sería drástico que lo dijera porque si la ley educativa dice que el referente fundamental de la escuela es la cultura de partida del niño eso significaría que las comunidades zapotecas tendrían que la clase en zapoteco en primer lugar y en segundo lugar en castellano hoy en día dan en primer lugar clase en español y en segundo lugar en inglés en la lengua de un hegemone y la lengua del otro hegemone y no aparecen en las escuelas lenguas cosa que habría que discutir entonces fuertemente en Oaxaca en Oaxaca exigimos que cada porque más le voy a decir algo voy a cerrar con esto con el fin de tiempo el documento está en digital todos los señalamientos que hay ahí se los puedo dar y ustedes después van leyendo la reforma y van viendo las críticas que fuimos haciendo puntualmente a todas estas cosas creo que es fundamental tener los elementos de crítica voy a decir algo que es drástico y refleja lo que dijo él no conocenme usted es mexicana ¿por qué? porque nací en México ¿usted no nació en México? ¿o sí? bueno en el país porque me preguntan ¿usted es mexicana? ¿dónde nació usted? en Oaxaca entonces usted no es mexicana ¿qué soy? a este país se le llaman México pero este es el Anáhuac y aquí había más de 60 culturas madres los únicos a los que pertenece históricamente el término mexica es a los que viven hoy en el barrio de Tepito que ese barrio se llamaba Tepito en la delante de los Tierra se llamaba Tepito y eran así de conflictivo no piensen que trajeron así eran usted tal vez es apoteca tenemos que empezar a discutir o mixteca tenemos que empezar a discutir que somos una nación de naciones no son culturas madres esto no es antropología fenomenológica es el derecho de las naciones son naciones que fueron divididas por estados y divididas luego por regiones y hacemos una que la que se por regiones que fueron establecidas en la década del 50 del siglo pasado y agarramos unas personas de una región le ponemos una piña en la cabeza el mono cultivo y lo ponemos a bailar como si eso fuera cultura madre ¿por qué? ¿por qué? la pregunta es ¿por qué las culturas originarias de Oaxaca no participan en la galanesa? ¿por qué? ¿por qué regiones son del doble de culturas originarias? porque nos han borrado la memoria histórica no somos lo que dicen y luego Chiapa dividió a naciones por la mitad y ahora tienes de un lado y de otro gente que pertenecen a la misma nación denominándose de forma diferente si queremos rescatar la memoria histórica tenemos que decir defender en primer lugar el derecho de las naciones a tener una educación que se corresponda con su cultura lo interesante es que la 22 hace una guelaguerza antiestatal con el mismo diseño anticultural de la guelaguerza del estado por regiones otra vez con la misma piña en la cabeza y los diseños de ropa españoles no son nuestros porque realmente la ropa originaria nuestra no participan en la guelaguerza en la mayoría de los casos y tengo no si existen los triquis se visten como se vestían y pintan y se hacen su ropa como la hacían y la ropa de hilo anda por ahí todavía y el guarachi anda por ahí todavía y los sombreros de llave andan por ahí todavía y los petates andan por ahí todavía eso es comunalidad me preocupa profundamente que yo lo he conversado con él porque además mi amigo le tengo un cariño enorme y un respeto la fiesta no es comunal la fiesta católica potólica y romana es española y todos pasamos la fiesta con una vela atrás de un cubro español y atrás de una imagen española discúlpame pues comunal es comunal y raíz es raíz si vamos a ir a las raíces que sea de forma radical no estoy diciendo que neguemos lo que somos ahorita estoy diciendo que rescatar la memoria histónica significa también entrar en una disputa y cuestionar lo que el hegemone me está diciendo que soy y que yo no soy por eso coincido con la crítica que le hizo la reforma ahora no creo que este sea el momento para empezar yo creo que es momento para que el peteo se radica dice necesitamos ya una propuesta educativa que realmente reconstruya la memoria histórica y proponga una educación que como elemento fundamental en la construcción del sujeto histórico le haga comprender al niño que la historia se hace en la praxis actuando y que todos somos responsables de lo que está pasando no podemos sustraernos de la historia porque la democracia participativa y representativa con las que coincido junto con Duce pero hay que enseñar a los niños en la escuela en la escuela la democracia tiene que ser participativa y cuando tenemos la posibilidad de que los comunitarios los padres y las autoridades entren a la escuela a discutir con nosotros la currícula los empezamos a ver con sospecha yo no creo realmente que las autoridades municipales y los padres familias entren a la escuela a vigilarnos miren no tienen elementos para vigilarnos no tienen los elementos pedagógicos y didácticos para vigilarnos si lo sientas ahí en mi clase se van a caer con los ojitos abiertos tal vez sin entender lo que está pasando ellos necesitan participar porque yo necesito emanciparlos juntos y cierro con esta idea que se dijo al inicio no por aquí no podemos hablar de la emancipación de los otros si no comienzo a ser libre yo esto es una reproducción de la lógica instrumental del sistema la emancipación no tiene un primero y un después yo no me puedo emancipar para emanciparte a ti eso sería filosofía burguesa idealista en la postura marxista la praxis es la praxis y yo me reconozco como un maestro que no tengo hábitos de lectura yo me reconozco como un maestro que no lee pero me doy cuenta de que este es el momento y yo me pongo con mis alumnos a trabajar y en lo que ellos empiezan a agarrar el gusto a la lectura se lo agarro yo también y en lo que ellos empiezan a entender entiendo yo también porque yo me doy cuenta que yo tampoco entiendo y que yo no estoy arriba como digo y que yo tampoco sé y que cuando escucho a Franco Ignacio Taibo digo ya hasta la historia que estoy en otra parte y yo mismo empiezo a identificar mi historia con la ayuda del Paco de este del otro junto con ellos no es que yo me vaya a aislar en una campana a emanciparme para después emancipar al otro porque eso sería también eso es una postura colonizadora desde la teoría es que juntos tenemos que empezar a trabajar pero ya con la visión de que estamos en la victoria y para que esta victoria sea permanente ahora si nos tenemos que preparar porque en 6 años siguiendo el cuento de Montorroso más corto de la historia y cuando despertó todavía el dinosaurio va a estar ahí en 6 años parece que es una profecía para México el cuento de Montorroso en 6 años el dinosaurio todavía está ahí y si no nos preparamos nos puede pasar como a Brasil o nos puede pasar como con Juárez estuvimos a Juárez y después vino Porfirio Díaz y tuvimos a Cárdenas y después vino el del liberalismo nosotros hemos tenido de los mejores presidentes que ha habido en este continente mirando a todos los países juntos y hemos tenido de lo peor y lo peor ha venido después de lo más bueno porque la educación ha garantizado que eso sea permanente nos ha faltado la herramienta de la educación hasta Zapata y Villa cuando se sentaron y se pararon y dijeron no sabemos gobernar reconocieron ganamos con las armas pero no con el libro y la revolución no es permanente si no se gana con la organización con el voto consciente y con el libro ¡Gracias!